Primero, el reino de Yosanán Alves. Capítulo 3. ¿Cómo versus cuánto? Todo interés mundano debe subordinarse a la gran obra de redención. Elena de White. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Jean Elliot, misionero y mártir. Ya hemos descubierto algunas verdades en los dos primeros capítulos. Nos ayudarán a poner otro ladrillo en la construcción de nuestro conocimiento de cómo tener una vida cristiana victoriosa. Descubrimos que el gran interés de Dios no es hacerme parecer cristiano, sino convertirme en cristiano de hecho y de verdad. También aprendimos que sin Cristo no podemos lograr el cristianismo genuino. Ahora estamos listos para pensar en el siguiente punto de la historia de la viuda. Si Jesús miró el cómo y no el cuánto, eso significa que el interés de Dios no está en lo que tengo, sino en lo que hago con lo que tengo. Si el interés de Dios estuviera solo en lo que tenemos, la historia de la viuda probablemente no se habría registrado en la Biblia, ya que su ofrenda era insignificante en valores monetarios. Su historia nos muestra que lo que realmente llamó la atención de Cristo fue lo que hizo con lo que tenía. Este es un descubrimiento extraordinario. En un mundo donde somos medidos, evaluados y valorados por lo que tenemos, Dios nos presenta una historia en la que fue valorado y percibido no por lo que tenía, sino por la forma en que actuó con lo que tenía. Este es uno de los puntos centrales de la historia. Lo importante no era cuánto poseía la viuda, sino cómo usaba lo que poseía. La mirada de Jesús estaba en la actitud y no en el valor monetario que representaba la ofrenda. Por lo tanto, debemos entender que desde la perspectiva del cielo, todos tenemos algo significativo que puede marcar una gran diferencia en el reino de Dios. La pregunta por responder hoy es, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Frente a la historia de la viuda, no se puede contestar, tengo poco, no va a marcar la diferencia, mi entrega no va a cambiar nada. Es un aspecto muy práctico, debemos entender que el interés de Dios no es conocer la marca de nuestro automóvil, su interés es saber a quién le ofrecemos un viaje gratis. Nunca preguntará cuánto gastamos al mes en la compra de comestibles, sino con quién compartimos la comida. Nunca preguntará cuántos metros cuadrados tiene nuestra casa, sino a quién hospedamos. Esto debe quedar muy claro en nuestra mente. No es lo que tengo lo que importa, sino lo que hago con lo que tengo. ¿Recuerdan la historia de la reina Esther? En un momento de la historia, el pueblo de Dios estuvo a punto de ser destruido. Un decreto había determinado el exterminio completo del pueblo judío. Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, al leer el decreto, decidió pedirle a la reina que actuara a favor del pueblo y a la causa de Dios. En respuesta a su pedido, Esther respondió que no sería posible ayudar, porque para hacerlo tendría que ir a hablar con el rey sin haber sido invitada por él, y esa actitud en ese reino podría llevar a su muerte. Mardoqueo decidió volver a intentarlo con un fuerte argumento. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4.14 ¿Entiéndese qué consiste el argumento de Mardoqueo? El argumento fue el siguiente, Esther, no creas que Dios te dio el reino solo para que tengas ropa de reina, estatus de reina o peinado de reina. Dios te dio todo esto para que pudieras ser usada en su causa donde y cuando fuera necesario. Y este es el momento en que Dios y su pueblo esperan que uses lo que tienes para una causa noble. Este es el momento, amigos. El momento de darnos cuenta del propósito para el que Dios nos ha dado lo que tenemos. La historia de Esther puede considerarse una miniatura del final del gran conflicto que nos espera. Decreto, persecución, unión de poderes terrenales y sobre todo una gran liberación. Están presentes todo esto en su historia y en la historia del desenlace de la lucha entre el bien y el mal. Necesitamos entender lo que comprendieron Esther y Mardoqueo. Cuanto más decisivo y profético sea el momento, más necesitamos servir a la causa de Dios con altruismo y fidelidad. Ten en cuenta la siguiente cita del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Si tan solo comprendieran cuán cerca está el fin de toda obra en favor de la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan espontáneamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Trabajarían por el progreso de la causa de Dios con tanto fervor como los hombres mundanos trabajan por adquirir riquezas. Necesitamos entender el tiempo profético en el que vivimos. Esto será decisivo para el tipo de entrega que haremos a la causa de Dios. Imagino que Dios ya te ha impresionado en algún momento para que te involucres más con la causa de la cruz y te entregues más a ella. Hoy al leer este capítulo nos envía otro recordatorio. Un día un hombre llamado William Carey comenzó a sentir un fuerte deseo de servir en una misión en tierras extranjeras. Sin embargo, era un simple zapatero. Su deseo era tan intenso que decidió colgar un mapa del mundo en su zapatería y marcó un lugar donde deseaba servir a la causa de Dios. Lo impulsaba un deseo tan intenso de servir a la causa que se convirtió en el tema principal de sus conversaciones para disgusto de algunas personas cercanas. Hasta que un día uno de sus amigos, ya sin soportar toda esa charla misionera, le dijo Carey, deja toda esa cháchara de ser misionero. Eres solo un zapatero y ese es tu trabajo. Carey respondió Soy zapatero solo para pagar los gastos, pero mi trabajo real es servir a la causa de Dios. Imagínate si hoy tuviéramos en la iglesia más maestros, albañiles, psicólogos, emprendedores, autónomos o agricultores que dijeran Soy maestro, albañil, psicólogo, empresario, autónomo, agricultor, solo para pagar los gastos. Pero mi verdadero trabajo es servir a la causa de Dios. Necesitamos reconocer que nuestra participación en la causa de Dios revela si realmente estamos interesados en ella. Necesitamos actuar y no solo defender puntos de vista sobre la verdadera entrega y fidelidad a Dios. Un día Jesús contó una parábola que aborda este tema. Esta historia está registrada en Mateo 25. Para entender esta parábola, es importante recordar que el contexto del capítulo es el sermón profético de Cristo. Estaba enseñando sobre qué tipo de actitud deberíamos tener hacia el tiempo del fin. Habló de un hombre que dio una suma de recursos a tres de sus sirvientes. Uno recibió cinco talentos, otro recibió dos y otro recibió un talento. Al cabo de un rato, este señor regresó y les pidió a cada uno de ellos cuentas de lo que habían hecho con lo recibido. El primer siervo y segundo pudieron duplicar lo que habían recibido. Y ante esta actitud, escucharon al amo decir, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, dice Mateo 25.21. El siervo que había recibido un talento fue a devolver el talento recibido y escuchó la siguiente reprimenda. Siervo perverso y perezoso. ¿Por qué fue arrepentido este siervo? No robó lo que recibió, no echó a perder lo que recibió. Devolvió lo que recibió, las mismas condiciones en lo que lo había recibido. El problema es que decidió no hacer nada con lo que había recibido. Este es el peligro que corremos en el tiempo del fin. Al decidir no hacer nada con lo que tenemos. Podemos hacer esto por varios motivos. Negligencia, falta de tiempo, pensar que lo que tenemos no marcará la diferencia, etc. Pero debemos entender que cualquiera de estas actitudes provocará la misma reacción en nuestro Señor. Seremos llamados siervos malvados y negligentes. Necesitamos usar fielmente lo que tenemos para la causa de Dios y estaremos seguros de que la fidelidad en lo poco conduce a la capacidad de administrar todo lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. Un día, Bombay, una ciudad importante de la India, se celebró una conferencia sobre el hambre. Cientos de personas de todo el mundo se reunieron a discutir cómo en 15 años el mundo podría producir alimentos suficientes para todos los habitantes del planeta. Entre las personas invitadas a hablar se encontraba la madre Teresa de Calcuta. Al llegar al lugar de la reunión se encontró con un hombre hambriento en la puerta del evento. De inmediato lo llevó a su casa y lo cuidó hasta el último día de vida. En su conferencia de ese día dijo Estaban a dos pasos de un hombre que estaba muriendo de hambre y discutían cómo acabar con el hambre en 15 años. Nunca creo que sea responsable de las grandes multitudes. Me preocupo por cada persona. Realmente no puedo amar sino a una persona a la vez. Solo uno. Uno. Puedes empezar así. Empecé así recogiendo a una persona que estaba muriendo en la calle. Quizás si no hubieran recogido a esa persona, nunca hubieran recogido entre 42.000. Basta con comenzar uno, uno y uno. ¿Qué tal si empezamos? Una actitud de entrega y fidelidad genera más actitudes de entrega y fidelidad. Porque la fidelidad genera fidelidad. Y esa, esa actitud nos brinda la capacidad de recibir más y más aquí y en la vida eterna. El principio es este. Si no puedo honrar a Dios con el uso sabio del tiempo limitado de 24 horas que Él me ofrece cada día, ¿Cómo puedo cuidar de la eternidad que me espera? Si no puedo ser fiel a Dios con los recursos económicos limitados que tengo aquí, ¿Cómo podré honrarlo en una ciudad donde las calles serán de oros y las paredes de piedras preciosas? Por lo tanto, Él asegura que la forma en que uso lo poco aquí me prepara para usar lo mucho que tendré disponible en el cielo. Hoy nuestra acción será la de anotar tres aspectos de nuestra vida que debemos dedicar a la causa de Dios. Ya sea un don que no esté utilizando, un recurso que debe ser devuelto al Señor, una actitud de perdón que Dios te ha invitado a ejercer. Gracias por ver el video.